La referencia que me dieron es que hace algunos años, 10 años, el ayuntamiento entonces contrató, no sé cuál procedimiento licitatorio, no sé, pero entregó 27 millones a una empresa para la construcción de una planta tratadora de agua. 27 millones, nunca se llevó a cabo, nunca se empezó la construcción de esa planta tratadora y el ayuntamiento de Tehuacán tenía a su favor 27 millones otorgados a esa empresa. Llega el actual ayuntamiento. Ah, perdón, la empresa quería ofrecerles al ayuntamiento de Tehuacán la construcción de dos plantas por 27 millones, dos plantas de tratadoras pequeñas, pero tampoco se construyó. Llega el actual ayuntamiento y el presidente municipal y el director de los APAP hacen un convenio, firman un acuerdo para construir una planta tratadora de agua por 200, más de 250 millones de pesos. Firman el contrato, no sé si para ello hicieron una licitación o no, todavía no lo sé, y firman pagarés, firman pagarés a la empresa por más de 250 millones de pesos. de algo que nunca se construyó, nunca se empezó. Eso es un delito. Lo acabo de conocer. Entonces, nosotros no vamos a quedarnos con cosas así de graves. ¿De acuerdo? Está detenido el presidente, el regidor de Hacienda, la Contralora. Gracias.